De la reunión que mantuve con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Cristina Cifuentes, tengo que indicar que en esa reunión fue una primera toma de contacto. Lógicamente a la presidenta le planteé que Fuenlabrada ni quería ni mejor ni peor trato que otro municipio, queríamos exactamente el mismo, que nos habíamos sentido un tanto abandonados por parte de gobiernos regionales anteriores en muchas de las actuaciones comprometidas con Fuenlabrada, entre ellas destacar el centro de atención primaria del barrio del hospital o los diferentes nudos de comunicación para mejorar lo que es la accesibilidad a la ciudad a través de la 506, así como la reivindicación de algunas de las paradas ciegas que en este momento existen en la línea de Metro Sur o un plan de inversiones para mejorar lo que son las actuaciones en industria, es decir, todo más las necesidades en materia de educación. Es decir, estos son los temas que en un informe le dejé a la presidenta. Tengo que indicar que hay una parte positiva en la cual por lo menos se escucha, cosa que no sucedía con la anterior presidenta, por no hablar de la etapa de Ignacio González, que fue muy breve, en ese sentido, por lo menos se escucha las necesidades de Fuenlabrada y le propuse un acuerdo a lo largo de la legislatura donde se fueran dando solución a algunos de los temas que la dejé y que eran competencias de la Comunidad de Madrid, tanto en sanidad como en educación, como en determinadas infraestructuras y, sobre todo, también en los temas que tienen que ver con la mejora de las zonas industriales de nuestra ciudad. En esa conversación se acordó de que fuera manteniendo reuniones con las distintas consejerías con el fin de ir materializando algunos de los temas que la dejé sobre la mesa y eso es lo que hemos hecho. Tengo que indicar que ya el 3 de julio yo mandé un escrito a las diferentes consejerías para mantener una reunión, con lo que he hecho ahora ha sido reiterar, en base a la conversación con la presidenta, reiterar el llamamiento para tener esas reuniones con el fin de ir abordando lo que le plantea a la presidenta. Por lo tanto, espero que sea así, desde ese respeto institucional, que en las próximas semanas se vayan produciendo reuniones con las distintas consejerías, de las cuales les trasladaremos en todo momento nuestra impresión sobre los temas que teníamos que contar. Bueno.